Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que el avión D-22 de la Marina de los Estados Unidos, referencia a Osprey, que llevaba a cuatro personas a la borde del helicoportado, ha sufrido un accidente en el norte del país noruego. Según los medios internacionales, se estaría realizando maniobras militares de la OTAN que han sido bautizadas como Cool Response cuando fue informado de su desaparición. La información de la tripulación y sobre el estado de ellos, asimismo la ubicación, las mismas autoridades de Noruega hacen esfuerzos para llegar a ellos. Recordemos que más de 30.000 soldados de más de 30 países hacen parte de estos ejercicios militares a gran escala que se extenderán a mediados de abril. De otro lado, en las últimas horas, Ucrania acepta que ha perdido el acceso al mar de Azov por el importante puerto de Mariupol, que recordemos está asediada, sitiada por las tropas rusas en operación militar que ha cobrado la vida de cientos de personas en más de tres semanas que llevan a invasión en Ucrania. La situación es bastante complicada y el gobierno de Ucrania está reconociendo que es difícil recuperarla a nivel militar. Así lo dio a conocer el ministro de la Defensa de Ucrania tras haber aceptado la pérdida del puerto de Mariupol y, por ende, el acceso al mar de Azov. El ejército de Rusia en las últimas horas aseguró que ha podido penetrar el centro de la ciudad de Mariupol junto a las fuerzas separatistas del Donbass y, por otro lado, el consejero de Seguridad para el gobierno de Ucrania, Olesey, Aresistovich, da por perdida la zona del puerto y el acceso al mar de Azov. Y es difícil recuperarla en las actores circunstancias, ha dicho en las últimas horas. Mariupol cuenta con lo suficiente para aguantar la remetida de las fuerzas rusas y más del 80% de sus casas han sido dañadas por los impactos de la artillería rusa. Se habla que pudieran haber muchas más personas sin vida bajo los escombros en el teatro de Mariupol que fueron bombardeados. Se ha recuperado más de 130 personas con vida, pero se dice que hay más de mil personas en su interior resguardándose de los ataques rusos. Vladimir Putin en las últimas horas se organizó una especie de mitin político donde cientos y miles de personas en Rusia fueron a su apoyo en el estadio que fue sede de la final de la Copa del Mundo en Moscú. En el estadio que estuvo a abarrotar a la espera de las palabras del líder del Kremlin el evento que fue transmitido por la cadena estatal rusa de televisión. Todo fue un gran despiegue mediático e informativo que hicieron para dar a conocer al mundo las palabras de Vladimir Putin. Y esto es como una especie de guerra informática para contrarrestar también lo que viene por parte del occidente. Lo que pasa es que los cristianos y los sivastopoles hicieron correctamente, cuando colocaron un barrio en el camino a los neonazistas y extranjeros nacionales. Porque lo que sucedió en otras áreas y lo que ocurrió hasta ahora, es lo mejor para confirmar. Los que vivían y vivían en Donbass también no se acuerdan con este desastre de guerra. Contra ellos también se organizaron las operaciones de los enemigos, y no una. Y ellos se acuerdan a la cadena estatal rusa, se acuerdan a los enemigos, se acuerdan a los enemigos, se acuerdan a los enemigos, se acuerdan a los enemigos. Eran las palabras de Vladimir Putin que justificaba la operación de la invasión que llevan a cabo las tropas rusas en Ucrania, argumentando que la idea, el objetivo es salvar a la gente del Donbass de un genocidio. Y presten mucha atención porque la más media se pone interesante teniendo en cuenta que la guerra de información también es por otro lado, y efectivamente desde Serbia, que se unieron al clamor para parar la guerra, pero lo hicieron prácticamente enviándole un mensaje también al mundo de que Estados Unidos también ha bombardeado países y nadie ha hecho nada y nadie ha dicho nada. Como lo ven, las gradas en este partido de fútbol que estaba por comenzar, velas encendidas y pancartas, mostraban las naciones que Estados Unidos ha bombardeado y esto se dio en un partido oficial de la estrella roja de Belgrado, que hace su participación en la Champions League. En las últimas horas, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia entregó declaraciones a los medios locales y dejó declaraciones muy interesantes. Por ejemplo, traigo a colación que habló de México, que es un país que no se deja gobernar bajo la sombrilla de los Estados Unidos. Y fue mucho más allá. La Rov, revelando chantajes en la Organización de las Naciones Unidas hacia los países de América Latina y Norteamérica, incluyendo a México, para que se aprobara una resolución en contra de los rusos. El número de países que introduzieron sanción contra la Rusia, la mayoría de los que votaron contra nosotros, lo hizo bajo gran presión y la maldición, incluyendo, lo sé por supuesto, incluyendo las amenazas a los delegados individuales sobre los ases en los Estados Unidos, bank accounts, children, estudiando en universidades, y así, y así, y así, y así, y así. Es absolutamente un precedente. Blackmail y presión, sin ninguna escrupción. Así que la mayoría de esos países que votaron con la West, no le hicieron y no le hicieron anuncios contra Rusia. Es decir, de acuerdo a lo que está expresando la Rov, da a conocer que estos países no están de acuerdo con que haya un mundo unipolar que solamente sea gobernado por Estados Unidos. Otros países sí están a la orden del tío Sam, a expensas de lo que ellos manden y las órdenes que ellos dicten. Es decir, hubo chantajes en la Organización de las Naciones Unidas para que votaran en contra de Rusia, y hubo una serie de advertencias desde Occidente para que estos países, y por eso algunos, aunque no pusieron sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, sí votaron en contra en la Organización de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta lo que dice la Rov, porque hubo chantajes. Señoras y señores, todo está dicho de parte de Rusia, pues revelando este tipo de declaraciones y de lo que pasó en la Organización de las Naciones Unidas, pero algo para resaltar es que el presidente Manuel López Obrador de México, pues no tiene rabo de paja y no tiene bienes que le puedan confiscar, y por eso él se sienta y se amarra los pantalones con Estados Unidos, refiriéndose a que si en algún momento, por su posición neutral, de que no está a favor de las sanciones, pero que tampoco va a dictar sanciones en contra de Rusia, pues definitivamente Estados Unidos no tendría como aplicarle sanciones al presidente López Obrador, por la posición que en estos momentos está teniendo México en contra de Rusia. Seguiremos informando a todos nuestros oyentes.